¿Qué es la modernidad? Modernidad. En la modernidad existen varios elementos relevantes. En este webinar vamos a abordar específicamente la producción científica y el conocimiento científico. ¿Existirá alguna vinculación entre estos dos elementos? Es paradójico pensar que como académicos producimos mucho conocimiento científico y realmente preguntarnos ¿para qué sirve? ¿Estamos colaborando con el bienestar de la sociedad? De esto y muchas cosas más abordaremos en este webinar.